¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de Dixie Double Trouble Y bueno, probablemente sea el último, es lo más seguro, aunque esta misión la verdad es que me ha dado muchísimos problemas Estaba grabando, solo que tuve un pequeño detallito ahí, así que... ¡Uy, uy! Vale, es dificilísimo, eh Es bastante complicado, sin duda es uno de los más complicados o probablemente el más complicado ¿Por qué? Bueno, por el control Es... no es que esté tan difícil, pero el control El control es lo que me falla un poco, eh Vale, uy, cuidado, vean Aquí sí me choco, y es que si se me acaba el combustible, pues estamos perdidos Y... si mato a estas bichas o lo que sea Ok, vale, hasta ahí... ¡Uy! No puede ser Me estoy quedando sin combustible, como pueden ver La mitad, uy Ok Me parece que no hay No hay este... Cuidado, cuidado No, ¿por qué? Aquí no debemos de chocar en absoluto Y la verdad es que lo veo muy complicado Y me cago en todo No llegamos, eh No llegamos, si chocamos, aunque sea poquito No llegamos, no llegamos, chicos ¡Uuuuuh! Vamos, 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 vamos ¡Uy! Y ahora al revés Uf, qué difícil es Es muy difícil Ahí me quedo sin combustible y vamos Es que no debemos de chocar en absoluto Entonces hay que cuidar aquí Les decía, ya estaba grabando Ya lo estaba jugando Tuve un problemita Y pues hay que volver a... A empezar Pero está bien De todas maneras No lo había pasado La verdad El nivel es muy complicado Ok Como pueden ver Hay que estar muy atentos a... A las vueltas estas ¡Uf, uf, 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 uf! No Vamos, 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 vamos Y luego para acá Es que... Es que, bebé Aquí es imposible Es imposible ahí Sé que por... No, era todo, era todo ¡Oh! Ostras Llegué, pero... No tome ningún... Ok Vale ¿Y esto cómo se hace? Eh... Vaya Ok, perfecto Eh... La verdad es que no tome ningún bonus No sé si en este nivel haya bonus Pero si los hay Pues... Vaya que va a estar complicado, eh Parece que no, mira Porque está derechito Entonces probablemente Lo de los bonus Ya haya quedado atrás Lo que sí que ya tengo el... El último engrane Que me va a servir para aquí Ok, vale A ver Listo Y seguramente eso me va a servir Debe de haber un jefe Estoy casi seguro De que debe de haber un jefe Vamos a ver Eh... No sé qué está pasando Pero... That racket Ok Es que dice que te... Que... Mira afuera Pero no me dejaba salir Eh... ¿Qué? Uf, se puso rojo esto Sí, es que... Tenía que haber un jefe Tenía que haber un jefe Pero bueno Eh... No sé Supongo que ese es el último jefe Por cierto Quería enseñarles el porcentaje que llevo Tengo un 93% Vaya Bueno Lo que vamos a hacer ahora Antes de enfrentarnos con el jefe Es que no sé si sea jefe O sea un nivel Pero lo que quiero hacer Es checar lo de los osos estos Lo de... Las cuevas Los osos Y todo eso No sé si... Si... Ya tengo el total de aves Que tengo que liberar Uy Pero bueno Primero vamos aquí Que ya habíamos ido Supongo que ya no me va a dar nada Para hacer Dice Good day, Kongs What can I do for you? So How owns the castle? Are there secret caves? Mira Mira Are there secret caves? Vamos a preguntarle A lot actually But I feel... Uy Trece monedas I find them No Eh... A ver Vamos a comprarle Vamos a comprarle una Well Some Are hiding on Iceland And mountains How many secret caves are there? The answer is in the number of coins you paid Jajaja Quiere que le pague más Ok Are there secret caves? So who owns the castle? Nothing today A ver esto de... Ok vale Pues nada Este ya no me da nada Supuestamente Me dice Donde están las cuevas secretas Pero bueno Ese Ese no es problema De momento Seguimos buscando Ah mira Este oso de aquí No sé si ya lo visité Mira Un florero Eh... Ah que quiere una flor Claro Ok Este tipo quiere una flor Ya la recogí Jajaja Vaya Ok Ahí está tu flor Ah y libera otro Otro Otra ave Muy bien Ok A esto me refiero Ese tipo de cosillas Esas son las que hay que terminar Vale No me da nada Solo libera a un ave Ok Muy bien Pues con eso me basta A mi Eso sumará otro punto En el porcentaje Y no parece que me quiera intercambiar nada Así que Y aquí Eh... Debe de haber un oso también aquí ¿No? Ah mira 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 Hay un regalo ¿No? I have been Snow Snow Problem Say Could you do me a favor Kongs? Snow Problem Es que no sé A ver That's a great Could you take him this present for me? Please I have Ever Eh... Si ¿Y luego? Habrá que entregárselo a alguien más ¿No? Creo que hay una forma de convertir esto en un helicóptero Ahora recuerdo ¿Pero puedo ahora? No parece Si A ver Ah ya Pero ya tengo los Decays Todos ¿No? Ok A ver si ¿Qué les pasa? Si Recuerdo que lo puedo convertir en un helicóptero Dice Mira Atentos You're still 0 coins short of the deposit for my top gear Motorboat Coins ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué tipo de monedas? Bueno Ahora mismo estoy No sé Estoy Aquí ya he subido Ya está Vaya Es que ya se ve Parece Sí 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 Bueno Vamos a ver Vamos a acabar esto A ver qué pasa ¿No? Supongo que es un jefe Sí Claro Es un jefe Un jefe más Vamos Al final no era Que Ok Vale Eso no me preocupa Pero si lo descuido Pues obviamente sí Y luego Ah vale Vale Ah Ya entiendo Ok Eso era lo que quería Ok Bueno pues Ahí va No tío Ahí va Uno eh Ostras Me cago en todo Bueno Parece que Es que ojalá que me dé un DK Este tipo Porque seguramente lo necesito Eh Vale Aquí lo activa Vamos Sale Oye Bien Aquí viene para acá No olvidé de agarrar el No importa No importa Ahorita lo agarramos Vale Y desde aquí ¿Qué? Bueno Por si las dudas Es que no sé realmente Dónde hay que darle Parece que entre la cabeza Y Mira está Está muy extraño De verdad que no sé Dónde darle A ver No No en la cabeza No en la cabeza no es Creo que es en la hélice esa A ver Ok Y ahora no le doy Es increíble Mira Si es en la hélice Es increíble Mira Y se va otra vez Vale Bien Bien Ok Ok Ahí no me da Aquí tampoco Y ahora sí Esperamos que regrese Para que le dé Ahí No le dio Es que es en la hélice Es en la hélice Uff Vale Otra vez Vamos Ahí Es extraño Pero ahora es en la hélice En la que le tenemos que En la que le podemos hacer daño No es que le tengamos que dar Bien Ahora con movimiento Perfecto No tengo problemas La verdad Ok Vale Ahora sí Vamos No le di No le di Qué mal Uff Y lo aviento súper mal Bueno Esperamos al otro Uy Vale No Vale Aquí va No 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 ¿Por qué? A ver Vamos a cambiar Creo que Está causando muchos problemas Este tipo Sí Es más fácil Con Dixie La verdad es que La mayoría De los juegos Son más fácil Ya con Dixie Ok Ahora Mira Bien lo decía Uy Ok Ahora qué Ah vale 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 Ahora hay que ver Bien No No Me cago en todo Vaya Es que La verdad No sé por qué Pensé que iba a ser fácil Ok Viene de este lado Muy bien Y ahora No No le doy Ahora tampoco ¿Por qué no apareció? ¿Por qué no apareció el barril? Cago en diez Ahora se activa No 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 Es complicadísimo Complicadísimo De verdad A ver Venga ¿Y de dónde viene? Viene de acá Vale 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 Ok Venga Ahora de este lado El movimiento es Dificilísimo Ok Ahora Cuidado Que no sé De dónde viene Viene de este lado Viene de este lado Uf No Vamos Tío No 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 Me cago en todo Viene de este lado Muy bien Ok Esperamos Bien Ahora viene el movimiento Uy Casi me da Ok Aparece el barril Que aparezca No 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 Uy 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 ¿De dónde va a venir? No Muy tarde Es que es reaccionar Muy tarde Es que es reaccionar muy tarde Es complicadísimo Vamos 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 No aparece No aparece Bueno Esto es Es complicado No es imposible Ya lo hemos hecho Algunas otras veces Bien Venga Ahora viene lo difícil Viene de ese lado Sí Ok Eso Eso lo sabía Lo veía venir No No Y ahora No Venga Aparece Aparece No 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 Me mató Venga No Uy 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 Ok Ok ¿Qué ya? Uy Perfecto Vamos Vamos Sí estaba complicado La verdad Estaba complicado Pero bueno Y creo que Era lo que me pedía Este tipo Que todavía me faltaba Un DK Vale 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 Ay Que no puedo entrar ahora Y ahora sí Ahí está Increíble Dice Entonces Ahora sí Me va a dar El helicóptero Que les digo Ok Mira Claro Hirocóptero Se llama Muy bien Y con esto Para empezar Creo que puedo bajar aquí Hay una forma De bajar por aquí Yo estoy seguro Que Ahí está Vean Que es otra cueva Claro Bien Liberamos Otro Otra pequeña ave No sé cuántos sean En total Creo que esta sería La nueve ¿No? Y si no me equivoco Hay otra zona Pero no No recuerdo Ahora dónde Mira Uf Que te imaginas Que esto fuera Un mundo Igual Creo que nada más Es una cueva Venga Así ya serían Diez ¿No? ¿Están de acuerdo? Y me queda Duda Sobre Las nubes Estas ¿Son para algo? Mira Hay algo ahí Hostia ¿Y esto? Behind this evil barrier Then My poor children Only Sí Bueno Está buscando a sus niños Me parece Ok Pues Quiere todos sus hijos Y Algo le va a hacer A A A Nuestro enemigo Que es el King Kong Roll ¿No? Mira De momento No puedo bajar Por acá Mira Otra Otra cueva Muy bien Es que no sé cuántos sean Otra vez A ver Otro intento Vamos Vamos Déjame Intentarlo De nuevo Venga Ahora sí Bueno Prácticamente Estamos Estamos encontrando Todos ¿Dónde más habría? ¿Dónde más pondría otra cueva? No creo que pueda bajar por aquí No, es que este tipo no lo quiere Este tipo no quiere mi regalo Este ya Vamos a ver si este ¿Dónde más? Uy No, ¿por qué me salí? Me cago en todo A present for me Mira Muy bien Muy bien Mira Ya se animó El tipo este Me tiene que devolver algo ¿No? Ok Una bola de bolos Muy bien ¿Este para quién es? Ni idea No alcancé a leer Aunque leyera La verdad es que no entiendo Muy bien Ah Este es el del regalo Claro Este me dio el regalo Bueno It's mine Hey kitty ¿Quieres tu mirada de vuelta? Ok Quiere 10 monedas Ahora No sé Para qué me dio Bueno Ok Entonces Estaba 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 No le hemos podido Dar nada A este No ¿Qué quiere? Este fue el que me dio El regalo ¿Quién quiere el de los bolos? No No tengo ni idea ¡Ostras! Mira Sin querer ¿Eh? Venga ¿Cuántos eran? Creo que eran 15 Creo que eran 15 No estoy muy seguro Pero Ok Pues bueno Si no me equivoco En este momento Llevamos 12 Vamos a revisar Otra vez Último capítulo Último capítulo De esto Tenemos 12 Ahora mismo Un 99% Este si tenía Pero la verdad Es que no No tengo ni idea Que quería ¿Eso espejo? Mmm Este código Me está Realmente Me está Quizás Voy a mirar A este Puedo Si ¿Eso Puedo Solucir Mi código Ok Este quería El espejo Supongo No me dio Nada A ver Bazucas Dice I won't be Explorando Luck and load Sir Ok Let's give it a go Ready Aim A mira A mira Que ¿A dónde me van A vale Vale Es una cueva No Muy bien Venga Venga Vamos a otro Bueno Que nos faltan Nos faltan Algunos Se supone En este caso Llevaríamos 13 Ok Pues nada Lo encontré 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 Los últimos Dos Las últimas Dos aves Y una De esas Está aquí No la había Visto Bueno A ver Ok Ya son Un poquito Más complicados Venga Este sería El número 14 Muy bien Y solo Faltaría Uno Y este También Ya sé Dónde Está La verdad Es que Ese sí No lo iba A encontrar Jamás No tenía Ni idea Pero Bueno Tuve que Buscar La solución En internet Vale Ok Entonces Solo hay Una forma Y es que Tenemos que Pasar Esta Este nivel Pero con Tiempo récord Sale Que no sé Si me conviene Ir en este momento Con este mono No estaría Muy seguro Vale Vale Prácticamente Sin agarrar Nada Es lo que Nos conviene Aquí El chiste Es romper El récord Vamos Ok Parece que Vamos Bien Ok Ok Parece que vamos bien Ok Parece que vamos bien Uy solo se puede ir Por abajo Vamos Venga Nuevo récord Eso era lo que Teníamos que hacer Y ahora Con eso Uy Perdón Porque aquí Siempre me pasa Eso Es increíble Y ahora Si Entramos aquí No sabíamos Que quería Este tipo Pero Ahora ya Sabemos Que quería Vale Vale Se molesta No sé Por qué Porque rompí El récord Tal vez Era suyo Y con esto Pues tenemos La última cueva Bajamos Vamos Venga Y ahora Si Tenemos Los 15 15 Pajaritos O aves Como le quieran llamar Vale Y eso lo vamos a corroborar Entrando a la cueva Muy bien Entramos a la cueva Ok Don't worry about your boat No sé Es que Ya no me dejó Ya no me dejó Guardar Ah Que Vale Vale Los pajaritos Me están llevando Con su mamá Bueno Bastante extraño ¿No? Pero ahí está Ok Ready Chill Ah Están cantando Con su mamá Bueno Bueno Dijo que iba a hacer algo Con el Kong ¿No? Ah Está Liberamos a su mamá Y ahora ¿Qué va a hacer ella Con el Kong? Con el Con el King Kong Un rol ¿No? Mira 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 Se escapa No lo controlo yo Venga Está tratando de escapar Por este tipo No bueno Venga pues Este sí que es el final Este sí que es el final De De Decay De Dixie Double Trouble Parece bien ¿No? Muy bien Y ahora sí 103% Había visto Supuestamente Yo está completo Pero Vi que hay un 105% Ya no me voy a meter En eso Hasta aquí Lo voy a dejar Hasta el 103% Y Nada Pues Digamos que lo tenemos Completo No sé si eso que vi Del 105% Sea realidad Sea verdad Pero bueno Yo lo voy a dejar Aquí Así que nada Espero que les haya gustado Esta serie Un saludo Pórtense bien Y adiós